Sí, muchísimas gracias por hacer posible este contacto informativo directamente desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde inició en la mañana de hoy el décimo encuentro internacional Justicia y Derecho, luego de dos años de una pausa obligatoria como consecuencia de la COVID-19. Más de 300 delegados de una veintena de países confluyen aquí, en este espacio jurídico-científico que propicia el intercambio de experiencias entre los distintos operadores de los sistemas judiciales de las naciones que participan, entre ellas Vietnam, Laos, Benin, El Salvador, también Venezuela, España, República Dominicana y Panamá. El tema central es la reforma procesal en Cuba y ello no es casual. En medio del escenario jurídico que vive el país, donde se han aprobado nueve leyes y han tenido lugar profundos cambios legislativos que impactan en el sistema judicial cubano. Al respecto, se refirió el presidente del Tribunal Supremo Popular de nuestro país, Rubén Remigio Ferro. La entrada en vigor de estas disposiciones pone a prueba la preparación, pericia, competencia y destreza de todos los operadores del derecho y la actividad judicial del país, sobre todo a los magistrados y jueces a quienes las regulaciones contenidas en dichas normas confían amplias y novedosas facultades para hacer efectiva la protección judicial en cada caso, desde su posición de garantes de los derechos e intereses de las personas, la seguridad jurídica y la paz social. Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo ponderó el proceso de capacitación y preparación que imponen estas transformaciones, sobre todo para establecer una práctica uniforme en la impartición de justicia y en este sentido también resaltó el rol que ocupa el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Asimismo, mencionó los avances para elevar la calidad y también los valores que deben distinguir el servicio público que implica el derecho y se refirió al programa científico del evento. Vamos a ver algunos detalles. A su vez se desarrollarán 17 paneles referidos a temas transversales de la impartición de justicia entre los que se encuentran el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la protección cautelar, la actividad probatoria, la oralidad y la audiencia, los métodos alternos de la solución de conflictos, la argumentación y fundamentación de las resoluciones judiciales, su impugnación y ejecución, en los que de la mano de reconocidos especialistas del derecho, escucharemos también dos intervenciones especiales. Son estos algunos de los temas que se debaten ya en este evento internacional que parte de la premisa de que sólo haciendo ciencia en función de la justicia puede consolidarse el estado de derecho y justicia social proclamado en el artículo 1 de la Constitución cubana. Es todo lo que tengo en este minuto. Devuelvo la señal a Estudios. Muy buenas tardes.